¡Suscríbete al canal! Hoy más que nunca Santi somos de David Fuster Y del Olimpiakos que se juega el pase a la siguiente fase en el último partido de la ronda de grupos Bueno también juega el Real Madrid, la Real Sociedad, pero hoy decíamos Santi que somos del Olimpiakos porque tienen que ganar sí o sí Sí, Oliva pendiente de su jugador más ilustre con permiso del desaparecido Manolo Mestre Y pendiente, insisto, de ese partido de Champions donde se lo juega absolutamente todo Bueno pues de esta manera arrancamos hoy el programa Deportes con R Vamos directamente con esas imágenes del Olimpiakos Como decíamos hoy es el turno para el conjunto de David Fuster El Olimpiakos que juega a partir de las 9 menos cuarto contra el Anderlecht Tiene 7 puntos el Olimpiakos, 13 puntos el líder del PSG que ya está clasificado Y el Benfica también está empatado a puntos con el conjunto heleno Por lo tanto es un partido decisivo el que le enfrenta en casa al Anderlecht Depende de sí mismo, le tiene que imponerse en ese encuentro Y si no lo hace pues estar pendiente de si el PSG es capaz de ganar en terreno portugués Pero vamos a ver si nuestro David Fuster es protagonista en el partido de hoy Que se puede seguir en directo en los canales de pago que ofrecen la Champions Y esperemos que juega de titular porque la verdad es que está rayando un gran nivel No solo en la Liga donde también está mojando, marcando muchos goles Sino también en la Champions, de hecho el otro día también jugó de titular En el partido contra la Benfica aunque al final debido a ese empate a uno Y solo juegan todo a una carta, así que esperemos que ganen hoy Le vamos a desear toda la suerte del mundo a nuestro futbolista más internacional Bueno y seguimos hablando antes de nuestros internacionales Porque tenemos a la gandiense Paola Martí del club voleibol de Soria Que ha jugado como capitana en la selección española juvenil este fin de semana Sí, Paola que es la hija de Juan Pablo Espín y que efectivamente contra Portugal Capitana es también otra de nuestras deportistas que irrumpe en el voleibol de élite Hemos estado en Portugal este fin de semana y vamos a verla ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ese era el partido contra Portugal En el primer encuentro ganaron por tres hechas uno En el otro perdieron pero no pasa nada Solo hemos ganado Portugal últimamente en todo lo que se nos propone Con permiso de Cristiano Ronaldo Qué alegría ver esas imágenes, qué alegría ver a una gambiense en lo más alto Y en ese reducidísimo grupo de jugadoras de voleibol de élite Tiene una planta tremenda La verdad es que es hija de dos grandes deportistas Y esperamos mucho de ella Somos padrinos informativos de Paula De Paula, que la vamos a seguir porque está en el centro de rendimiento de Sori También está ahí triunfando Debe estar pasando un frío que no te lo pueden imaginar Mucho frío Bueno y ahora seguimos con las imágenes que nos ha dejado este fin de semana La Cursa del Raval Os recordamos que tenéis el reportaje de ayer en tl7safor.com Pero hoy Santi íbamos a ponernos un poquito más tiernos Eso es, en tl7safor.com Que no entréis todos de golpe porque la estáis saturando Tranquilitos Porque hay para todos Pero efectivamente Hay un espacio Ya creo que clásico en la Cursa Para la gente de la Fundación Spurna De hecho una de las carreras sale desde allí Desde la propia puerta del edificio Y creo que también el homenaje para la gente de Spurna Que lo da todo en esta carrera Bueno pues vamos a ver a los miembros de Spurna En la Cursa del Raval con su carrera Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Yeah we'll be counting stars Bueno pues un abrazo a todos los de Spurna Que son grandes y además a Emilio Que también colabora mucho en Deportes con R Que sigue mucho el programa Exacto, lo tenemos de asesor Asesor de imagen a Emilio Te tengo que decir una cosa Los ves salir a correr Algunos de ellos además entrenan Pero por las tardes Se lo toman en serio Por el cauce del río Y la verdad es que querer es poder Bueno y nos ha hecho mucha ilusión A todo el equipo del programa El primer saludo que nos mandan Los telespectadores Porque mira la foto Son los primeros Las asociaciones vecinos del Raval Organizadores de la Cursa del Raval Ahí está La R de lo que queráis ponerle En este caso del Raval Para Deportes con R Y estos son los artífices del éxito En cuanto a la organización de esta Cursa Y el detallazo que tienen también con nosotros Con la R En este caso de Raval Y la imagen La foto que nos hacen llegar Y nuestro agradecimiento Por supuesto Bueno ahí está Sergi Gómez Un conocido de la casa Tony Cabanilles Juan José Catalat Totet Que hay que felicitarlos a todos ellos Por esa gran Cursa del Raval Bueno esto y otro reportaje Ya sabéis Nuestras redes sociales Deportes T7 Safford Y la página web www.tl7safford.com Fantástico Un día pondrán también Las cuentas de Twitter Y todas esas cosas Sí, sí Todo ahí En Deportes con R Mañana volvemos Que será miércoles Adiós Nos escuchamos en la radio también En la SER Adiós 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 Adiós